Poderando a las niñas y mujeres, podemos cambiar nuestro mundo, siempre listas. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy mujer, puedes ver, ver, cómo voy conquistando al mundo, conocerme una vez es caminar derechito al triunfo. Soy mujer, puedes ver, ver, cómo llevo en la mano el rumbo, ríndete de una vez que tú serás y en un segundo. Que se olvide el amor de un principio a un adiós, hoy defiendo de mí como soy sincera morirá. Y mejor no me puedo sentir cuando juego a jugar y me reto a portarme mal. Todo lo que siento es mi arma de combate, es mi realidad. Al volante de mi vida, doblegando a la vanidad. Conquistándome de adentro hacia afuera, sigo mi verdad. Nada me detiene el alma, me mantiene viva, seré yo. Soy mujer, puedes ver, ver, cómo voy conquistando al mundo, conocerme una vez que tú serás y en un segundo.